Nuevamente demostrando la capacidad de crear y administrar arte y cultura, la Municipalidad Provincial de Guaura ha programado el segundo Festival de Teatro Peruano Guacho 2013, en el marco de la celebración de la independencia de nuestra patria. El festival se realiza con el apoyo de las asociaciones culturales Raurashkani y el Teatro del Barrio y será inaugurado con un vistoso y colorido pasacalle el domingo 28 de julio a las 9 de la mañana. Es un evento que va a reunir a la escena nacional con grupos muy importantes que van a hacerse presentes. Estamos justo en la semana de inscripciones, hemos empezado el 17 y estamos terminando el 21 de esta semana. Invocamos a los grupos que todavía están pendientes de su participación, lo hagan, porque el viernes cerramos la inscripción y nos aprestamos a preparar este segundo certamen. Un jurado calificador de alto nivel tendrá la responsabilidad de evaluar las diferentes propuestas de trabajo escénico y su fallo será inapelable. El primer lugar será acreedor de 4.000 soles, el segundo lugar 3.000 nuevos soles y el tercer lugar 2.000 nuevos soles, así como se entregará diplomas de honor a la Mejor Actuación Femenina, Mejor Actuación Masculina y Mejor Director Artístico. El primer puesto del pasacalle será premiado con 2.000 nuevos soles. Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de junio. Los elencos locales podrán hacerlo en el horario de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura, ubicada en calle Mariscal Castilla, número 185. Los grupos de municipios provinciales, vecinos a través del portal web munihuacho.gov.pe. Las obras teatrales serán escenificadas en la Plaza de Armas de Huacho del 28 al 31 de julio, para lo cual será debidamente acondicionada en aras de mostrar espectáculos de gran calidad artística. Según las bases establecidas, las escenificaciones deberán tener una duración de 30 minutos como mínimo y 45 como máximo. Los temas deberán ser de autores peruanos y de carácter libre.